hola muy buenas chicos y chicas qué tal bienvenidos estamos en farming simulator 22 y bueno este es el mapa de celiski creo que se llama bueno está por ahí el cartel que luego le haré una captura si el celis algo así algo de cielo no sé qué de estar en título puesto todavía no me acostumbrado y por lo tanto como el nuevo DLC oye pues creo que tengo derecho a no saber todavía cómo se llama el mapa bueno la cuestión es que bueno ya he hecho un directo de 5 horas y pico que lo tendréis en youtube seguramente esta tarde ahora podría subir esto un poco presentando un poco la serie y contando un poco de qué va está la serie junto a hofferman que vamos a llevar también en youtube que irá alternando entre directo y vídeo y bueno este por cierto es el tractor de aniversario de de la marca case de la de la a ver qué nombre que sale nunca el nombre de la farm del farmal de la que lleva dos tractores lleva este que el más digamos que el antiguo el abuelo y el otro que es el nieto el más moderno y y bueno me gustó cuando lo vi digo bueno un euro y medio pues pues la verdad es que oye incluso mucho mejor que otros de las que han sacado que bueno esto por lo menos asequible y bueno no vamos a gastar más gasolina vamos a terminar de pasar el abono por cierto estoy con el volante porque quiero acostumbrar manejar el volante en el farming y ya ir usándolo porque vamos no me conozco ni lo encontré por cierto en el directo no me iba la marcha atrás y era porque bueno esta configuración me la pasó pum que le agradezco un montón que me haya pasado porque mil veces mejor que la que tenía yo pero claro el acceder el freno lo tenía en el embrague y no en el en el freno entonces qué pasa supongo que por comodidad por tenerlo más separado pues lo tenían en el embrague qué pasa que yo estaba apretando el freno para intentar meter la marcha atrás y bueno los cambios tampoco me cambiaban porque está en configuración automática y bueno al final pues también quitando el volante en el directo y manejando con él pero ya lo tengo puesto ya está configurado a mi gusto y no más que cambiar eso porque todo el resto de la configuración está de puta madre bueno y eso también estaba bien pero también personalmente me gusta más usar el freno bueno pues estamos en el centro en el sector en este caso no sé de qué año es esto exactamente creo que lo poniendo si lo ponía en el modelo bueno la cuestión es que no sé cómo se conecta la cosechadora aquí en el volante la luz de esa alguna vez pero ya no me acuerdo sé porque lo uso muy poco para encender la abonadora a ver ahora no me sale el control ahora encender la abonadora ya no me sale encender la abonadora l2 más el cuadrado eso no era para parar el que eso es para pararlo vale vamos allá bueno queda solo un poquito aquí porque supongo estaría haciéndolo bien porque el trabajador lo puse a hacerlo y se ve que se le acabó el el abono y paró vale vamos a pararlo y por aquí también otro poco a ver lo estoy dando en primera persona para mí el farming la verdad es que siempre me gusta llevarlo en tercera así que de vez en cuando alternaré es por lo que tampoco usa mucho el volante no porque a mí al usar a gustarme la tercera persona ve un poco que pierde un poco el tema del volante el tema de la simulación no porque la tercera pasa que a mí la verdad que si tú ves para adelante siempre va a estar viendo esto no verlo pero en sí trabajar entonces pues bueno haríamos así de vez en cuando y bueno por cierto aquí está mi mi action farmer ya conocéis y porque no se ha quitado la parte de esa atrás mejor no me ha cogido el abono porque estoy con el precisión y a mejor a mí no ha hecho falta abono y ya sabéis que todo va echando conforme le hace falta el sitio que ha probado de todas maneras ahora por ejemplo no está gastando abono porque esta zona no requiere de de bono ahora alguien no gasta pues no necesita abono en esta zona ya está ya está bien así que paramos lo bueno del precisión es que se ahorra mucho mucho tanto abono como semillas como como cal se ahorra bastante por cierto no me hay caso mucho con la granja muy desordenada ya veis que lo tengo al vecino puesto por cierto ese campo lo quiero comprar de momento tuve poner un campo con hierba porque la hierba siempre me ha resulta muy interesante económicamente y no sé si coger este o coger este este que es lo que pasa que lleva remolacha y ahora mismo no me quiero pringar con la remolacha ya hice en el vídeo que ya lo veis no quiero no quiero spoilear mucho pero hice un vídeo con la con el rábano o el otro nombre que tiene la viribía o algo así no se tiene un nombre así raro rábano o perivía o miribía o yo que sea algo así la cuestión es que tuve un problema con ese trabajo ya lo veréis yo no sé si está bugeado a mí se me bugeo eso seguro pero lo que no sé yo también el precio en el que te pagan el trabajo no tiene mucho sentido porque tienes que estar pagando el precio de unas cajas que tienes que poner que tienes que poner un montón y no cuadra con lo que ganas con el trabajo así que yo creo que eso tendrá que parchearlo no interesa hacer trabajos de del rábano y al final tuve que cancelar el trabajo y que hice pues al final me puse el modo en modo creador es el de los development y me puse el dinero del trabajo y un plus por el tiempo que y las cajas que había gastado así que bueno estoy sin chetos ninguno nada más que me he puesto para eso y bueno para este tractor que me lo compré con el dinero para meter un poco más de maquinaria esto no tengo maquinaria pequeña nada más y sí que tengo así que pedí préstamo bueno esto tenemos que sembrar lo vamos a sembrar lo primero por cierto he comprado la sembradora que va voy a cerrar esto como se pliega encender contactar plegar abonadora vale la x luego aprenderme todo esto es supone que le da a plegar tender para abrir cubierta le da la x pero no ha cerrado el clasón vale vamos a aparcar esto por aquí no a ver si me sale como se cierra contratar parar bueno si no por lo cierro con la universal con el teclado y ya está y ya me quiere acostumbrando a estas cosas y que tampoco vamos a estar aquí dos horas bueno vamos a dejar esto aquí vamos a coger el fiat que es bastante más fuerte que este voy a dejarlo de momento en la hierba tengo que ponerlo en un sitio para poner todas las máquinas por eso las tengo todas aquí tiras pues todavía no tengo muy bien ordenada la granja ni muy muy bien planificado vale esto paramos el tractor ahí lo que era así es que tenéis paciente conmigo en el tema de no sé cómo cambiar vehículos contra con la máquina con el este pero bueno ya lo iré viendo vale aquí tenemos el fiat tractor chulísimo este viene en el creme un poco lo explico el pensión un poco lo que lleva el dlc a ver este aquí más que nada para enseñar un poco porque en el directo donde salimos trabajando bastante tiempo ya sé que son cinco horas vosotros veis lo que apetezca darle para adelante lo que queráis y si podéis dejar un like tanto en este como en el que voy a subir a la tarde que bueno son cinco horas ver lo que queráis o si lo queréis o si no por no verlo no pasa nada pero bueno prometo traer vídeos cortos también de media hora son más visibles así que bueno no asustaros porque de vez en cuando vendrán contenidos más normal vamos a ver para poder mover qué iba a hacer yo que se me ha ido la olla vale y voy a enseñar lo que trae el dlc vamos a meterme a la tienda vamos aquí nos vamos a aquí al premium expansión y bueno pues trae la pica gracias viene ya en el mapa puesta viene también este tractor viene este tractor este tractor todos pequeños vale viene la segadora dos partes de la segadora viene esta hiladora luego está los escarodores esto este remolque también está en la granja de serie a ver que pone tenemos ah no este no viene otro antes que tenemos el otro porque quería que era este es que no lo he usado todavía vale aquí un cultivador de grasa de disco perdón es una grasa de disco aquí tenemos aquí tenemos las máquinas para sembrar el trigo 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 pero no trigo cebada o colza no sé si son los tres no sé no sé bueno la cuestión es que la que he comprado yo es esta y esto es un grasa de disco cultivador por aquí tenemos esto que creo que se complementa con esto no sé muy bien todavía o con esto por cierto Terraland ahí estaba nuestra serie Terraland lo cogieron de ahí y bueno pues esto también porque son las sembradoras también de exactamente 9 metros que no esperéis cosas mucho más grandes en este granja en este farming aquí tenemos los pulverizadores que tenemos tres uno de ellos es propulsado otro propulsado con motor vamos y luego por aquí tenemos digamos la parte de las hortalizas esto es para sembrar y hacer las caballones aquí pues tenemos una plantadora otra plantadora aquí tenemos la cosechadora del lavado de lavado a ver cosechadora esto es cosechadora la primera de todas que es la más pequeña es un caballo de solo una fila no esperéis mucho más yo creo que la si veis el vídeo de esta tarde el vídeo que tendréis ya subido si lo estáis viendo después de la tarde veréis que que este el tema de hacemos el rábano la chiribía se llama chiribía ahora me va a salir el nombre si hacemos la chiribía que es el rábano este de en medio y que es lo que pasa bueno se nos puede aparte de eso que el ancho de trabajo en la máquina que utilizamos exactamente a ver que está aquí que está muy chula la máquina lleva una especie de caja que no tiene unos problemas es uno de los bus que había que ya lo veréis no lo voy a spoilear pero bueno el tema es que que solo tiene una línea lo veis hay otra que hay con dos líneas pero no lleva por el tema de las cajas que la verdad es que es cómodo entonces aquí creo que tienes que llevar vehículo al lado este no lo ha utilizado entonces no lo puedo asegurar voy a mirarlo bien esta con cinta de transportadora que también puede echar las cosas al suelo creo que esto es esto es una cosechadora también según esto que no la he mirado no la he visto todavía y esto pues son cosechadoras diferentes cosechadoras algunas tienen un palo de las cajas este lleva para las cajas pero esta no algunas llevan y otras no y el tema es que la tocha 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 es esta que es como la parecida al rollo esta lleva cuatro cuatro hileras puedes coger cuatro hileras de golpe que es lo que pasa que lo que no me gusta es que tienes que llevar sí o sí como las cosechadoras de las patatas y de la remolacha que había hasta ahora es que lleva un vehículo al lado por lo tanto si no tiene algún tipo de día o algo trabajando contigo que pueda llevar la que tenga puede llevar el camión para o el remolque o lo que sea pues que pasa que te va a tocar a ti llevar el camión y no va a poder llevar la cosechadora entonces es un poco mierda esto la verdad es que a mi me gustaría que hubiera tenido algún tipo de depósito o algo o el sistema de cajas que hubiera estado bien también y porque el sistema de cajas esta máquina lo llenaría enseguida pero bueno la cuestión es que te llevar algún tipo de depósito para poder trabajar tú con esto porque esto va al vuelo o sea no tiene nada de depósito todo lo que cojas y no tienes que poner un vehículo al lado tienes que tener un vehículo al lado y bueno y esto también está bastante interesante esto lo hemos usado también en el trabajo de la tarde esto que es un una carretilla básicamente una carretilla que es para el tractor que aquí puesto se despliega sale en la espalda y la verdad es que este es más molado también y aquí tenemos la cargadora y estas son las cajas de la hortaliza y esto es lo que lleva el DLC está bastante bien no está mal contando teniendo en cuenta los DLCs que hemos tenido desde esta hora de farming el de la madera tampoco estuvo mal yo creo que al final si te pillas un season barato que en el instant gaming por cierto usar mi código mi enlace para apoyar el canal pues tenéis bastante barato el tema de los seasons y con esos seasons más todos los DLCs que han salido más el mapa que a mí me costó 22 euros supongo que este sigue estando los 22 euros por ahí pues tenéis bastante fácil también podéis comprar el premium ahí la edición premium pero eso que ahí lo tenéis pues bastante económico y ahí sí que os merecería la pena comprar el season y ya te traes otros los DLCs pero bueno los DLCs algunos merecen la pena otros no a mí por ejemplo uno de los que más me ha gustado que a mucha gente no le ha gustado el la 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 espacadora esta la la goguel esta no sé cómo se pronuncia pero creo que es goguel y bueno por cierto aquí tenemos una cosechadora es una cosechadora de hortalizas que no me da cuenta que la teníamos aquí no la había mirado vale pues tenemos una cosechadora de hortalizas para que no tengamos hortalizas lo que no tenemos campo de hortalizas por cierto aquí tenemos también un aquí estoy guardando las sacas no más que guardar estas pero faltan las sacas que traes y esto pues hay una especie de cuartecillo que no se puede entrar será el cuarto oculto algo esconde seguro y bueno pues esta es la granja en sí y bueno vamos a coger el 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 fiat vamos a arrancarlo vale lo ponemos de dentro así vamos a ponerlo ahí bueno con el tema del volante tenéis que tener un poco de paciencia conmigo porque ya os digo que el farming no estoy muy acostumbrado con el tema del volante no se mete ni lo intermitente ni nada supongo que a lo mejor pumus lo configuró por ahí lo intermitente pero no se pone así que poco a poco necesitaré varios directos para acostumbrarme ya os digo que en el directo de la tarde no he podido no he podido usarlo porque no tenía no sabía la configuración de la marcha atrás a ver ahí en adelante está la tienda que la tenemos al lado de la granja la verdad es que es muy cómodo el mapa está bien está chulo a ver si estás acostumbrado a los mapas de tipo hotberman y todo eso te sale un poquillo a poco pero bueno siendo un mapa de un mapa de lo de Ian pues te da lo que te da un mapa de Ian no está mal la verdad no está mal tampoco una maravilla pero no está mal quizá un poquillo vacío como también lo he hablado con Didac con Bedroom te lo he hablado un poquillo con él vale a ver conectamos con la X ahí está vale yo voy a enseñar una cosa que he visto antes que ya está la segunda que encuentro pero está digo voy a cogerla con el vídeo para que la veáis y aquí en la tienda aquí escondidico ahí arriba no sé si la veis ahí encima del aparato de la tienda mira animalilla aquí tenemos una manzana dorada que estos son los colucionables que nos dan 5000 no sé si habrá varios tipos así igual que el que he cogido uno lo cogió una especie de iglesia que tenéis que hacer un poco de parkour y subir al techo y esta es la segunda que cojo que bueno ahí lo tenéis para que lo sepáis se ha hecho un pequeño spoiler pero bueno yo creo que no he soltadas que habrá porque no me da cuenta cuántas habían no sé cuántas hay pero yo creo que habrán bastante aquí tenemos publicidad del farming que van a aprovechar para meter farming simbolito 23 la gallina agricultura empire anywhere bueno pues vemos hay un montón de spam grow together harvest together vamos que nos hemos metido un montón de publicidad por la cara vale esta nos voy a llenar que nos lo he llenado luego hay la semilla y esto lleva para abono también cosa que la otra no lleva para abono así que estoy por comprar el abono y no tocar el de allí porque el de allí no me lo quiero gastar a ver a ver si lo puedo llenar de aquí vale pues la verdad es que estuvo bastante bien el directo lo lástima fue estuvimos un montón de tiempo en el tema porque son duras una hilera que iba a la cosechadora y me gustó el tema de la cosechadora me gustó bastante la cosechadora hortaliza pero el tema es que el rango de trabajo es muy muy esclavo y más cuando no es un trabajo tuyo que al final el dinero se lo está llevando otro que encima te va a pagar a pérdidas vas a perder vamos es que ya te digo que no eso tiene que estar mal eso tiene que estar mal creo que no estoy torciendo bien la marcha atrás con el tractor no la controlo bien con el camión algo mejor a ver vale pues ahora cuando vayamos a sembrar si que lo voy a poner en tercera persona porque por si no no voy a controlar demasiado yo salgo sin mirar debo ponerle menos fob porque me da la impresión de que tengo mucho fob mucha muy amplia la cámara vale vamos a poner la tercera persona y voy a hacer una cabecera aquí por cierto la sembradora no la hemos visto está chula a mí me gusta el tema que todavía no la he probado no sé cómo será el funcionamiento tiene que tener un botón para bajar para bajar eso y no sé cuál vale a ver lo voy a hacer porque si no nos vamos a tirar la vida y ya está ya le iremos bien dos agales que yo el giro así bueno ahora si eso pasó otra vez vaya a esas tres vaya a esas tres ahora ahora abré la cabecera para este lado y es que la putada es que lo de bajar y subir la sembradora veo básico hacerlo ¿sabes? entonces tengo que estar botón para arriba voy a pisar aquí el terreno al vecino que lo tengo desactivado la destrucción de cultivo espérate no me ha subido esto con la prenda cuando lleve un poco de uso y me lo aprenda va a salir bien que te cagas pero de momento yo soy un nut total con el volante y en el euro se me vamos en el euro no se jugar sin volante pero aquí en el farming siempre lo he evitado la verdad hay mucha gente que me dice anda que si yo tuviera un volante oye te voy como el oscuro ¿eh? por cierto el ángulo muerto vosotros que ángulo muerto utilizáis yo he puesto un 1 he puesto un 1 para que haya un poquito por si acaso para que no estés siempre doblando por si acaso hay un margen de error ahí he puesto un 1% de ángulo muerto vale vamos a subir vea hay que ver la fuerza que tiene el el FIA este este vale voy a empezar por aquel lado y bueno el mapa no lo he visto apenas yo todavía ¿sabes? porque ya veis que también está abonando porque claro conforme pasamos vale espérate a ver no he olvidado bajarlo vamos ya pues esto voy a hacer un vídeo corto nada más que voy a va a ser que se va a hacer largo porque porque yo me apaño muy mal con el volante pero esto es un vídeo muy corto para decir eso que empezamos la serie que tenemos grabado que tenemos el primer directo hecho que lo resubiré esta tarde está ya resubido y pasarlo programaré para no pisar este para no pisarlo mucho esto lo pondré por la mañana temprano y el otro pues lo publicaré por la tarde también tengo el último que hicimos de Hoffman y este cuesta le cuesta un poquillo esta sembradora no he mirado de cuánto era pero bueno no tardaremos en comprar un trastón que tenga que pedir un préstamo un trastón algo más fuerte que este porque bueno todos los tractores que tenemos hasta ahora son pequeños y me hace falta unos por lo menos medianos medianos fuerte porque de momento es que el abono que he tenido que comprar y todo el abono el 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 es que estoy saturado porque estoy aquí pensando todo el rato en el volante lo que tengo que hacer y estoy amontonado aquí amontonado yo solo a ver también está super noob en el directo hay cosas que básicas que no sabía cómo hacerlas porque hace tanto tiempo que lo estoy haciendo de otra manera en otros mapas que luego voy a lo básico otra vez y no sé hacerlo y me hago vía también un poquillo en el directo pero bueno poco a poco conforme vayamos avanzando iremos haciendo otra vez con esto y lo dicho eso que voy a alternar con verman con a ver si hago serie de las dos cosas seguramente esta va a ser más corta porque este mapa tiene menos chicha pero bueno aún así intentaremos hacerlo de la fábrica de los pianos que este mapa tiene una fábrica de pianos que supongo que tenemos que comprar el tema de la madera y tal los pianos suelen ser de madera bueno lo que me deje por ahí luego le pego un repaso ¿sabes? porque no me merece la pena estar miniobrando aquí como es que no sé para qué apuro tanto madre mía tú no me está costando oye yo no sé de dónde se cobra en ese euro pero ya me han cobrado varias veces un euro ¿tiene que ver algo por ahí? ya lo miraré pues no he cambiado la semilla porque me ha amontonado ¿sabes? y no me da cuenta es por lo que no le he cambiado porque digamos mi intención es hacer aquí la hierba y poner el silo de la hierba ponerlo ahí en la granja en el espacio donde me queda puse un silo multifrutas que ese no está en el mapa ese le he puesto yo al tema de guardar la hierba guardar el madre mía tú de verdad que noob que soy soy un noob y centrarse un poco y seguir la línea y ya está no tiene más pero pero estoy súper noob y aquí aquí se queda aquí voy a tener voy a tener que contratar gente pero no para que lleve el tractor sino para que me ayude a empujar madre mía es que también a ver el tractor a mejor ya no hubiera ido bien pero el tema que estando cuesta arriba y aparte no me he fijado a la hora de comprar las sembradoras no me he fijado cuánto cuánta potencia necesitaba la compra así sin más pues muchas veces la hago así las cosas y luego me di cuenta de que no las tenía que haber hecho así en la vida real y en los juegos actúo luego pienso pero bueno para el próximo próximamente voy a pedir un préstamo y me voy a comprar un tractor que vale más o menos para maquinaria más o menos vale más o menos tengo que ir en la tercera línea del tercer surco más o menos tengo que ir en ese tercer surco con la rueda metida ahí la rueda de la izquierda más o menos pero se me olvida y se me va el Kiko y no tengo todo el rato ahí el volante ahí en la cabeza como que que no sé estoy muy seguro por eso la inseguridad que tenga muchos errores vale bajamos ahí vamos ahí vamos a liarla vamos no pasa nada estoy viendo a ver si rectifico un poco ahí vamos ahí vamos ahora sí prefiero quedarme un poco fuera antes que dejarme un pedazo ahí sin hacer que luego me obligue a volver sin embargo estos días está habiendo fungetos por el tema del DLC que está vuelto a hacer directo otra vez y lo maneja volante se maneja y eso que ya un volante de la fórmula 1 que por la perrería no cambiarlo que lo entiendo muchísimo porque a mí me pasa igual con todas esas cosas aunque yo no este no lo puedo cambiar el aro bueno creo que él tiene el mismo que el mío el volante pero lleva modeado para cambiar el aro y se maneja el cabrón de bien y supongo que pericol y esta gente igual me tengo que fijar más cómo le llevan el volante y tal a ver y así me voy aprendiendo los botones sobre todo porque lo de los botones es vital para para estar cómodo con el volante que bueno yo eso creo que será a base de estar una horica jugando pues ya se me irán quedando las cosas a ver la subida la vamos a tener que hacer porque no me llega el ancho para hacerlo entero así que no me voy a no me voy a aliar a intentar pillar y mezclar con el como lo tengo yo ahora esto de verde me voy a poner ahí intentar apurar para pillar el ancho completo que no llega no llega al ancho completo así que que bueno chicos pues nada ya me diréis oye no enseñáis mucho el mapa porque quiero que lo vayamos viendo pues conforme juguemos en los directos y en quien lo pidió en sí así que esto no sé si era muy legal o de cambiar aquí la dirección pero bueno pase hombre pase que no has hecho el cuento que no ha sido para tanto hombre y lo iremos viendo poco a poco tampoco quiero espolear así gran cosa y ir cogiendo conforme vayamos trabajando por eso no me he puesto dinero ni me he hecho ahí muchas veces lo he hecho y tampoco está mal pero pero no sé como el mapa tampoco tiene nada especial que no es un mapa al estilo por sábado o delante con el con el hopperman y tal que no es un mapa muy sencillo pues pues tampoco creo que necesite buscar un poco a lo mejor mirar los paisajes y todo eso pues si no pero lo que es buscar el mapa y tal o sea mirar el mapa hacer una previsión del mapa y unas pruebas del mapa un testeo tampoco creo que sea demasiado necesario así que yo prefiero que las cosas no las vayamos encontrando conforme lo vamos jugando y nada chicos yo ahora voy a repasar los puntos que no he hecho bien y nosotros vamos a cortar aquí porque si no se va a hacer un límite demasiado largo llevamos ya seguro esto 42 minutos de grabación seguramente se quedará en bastante menos porque le quitaré cosillas en la edición y y nada que muchísimas gracias a todos que espero que veáis el vídeo de esta tarde que el directo pues si queréis ver un poquillo y si no oye pues ya subiré vídeos y tal pero bueno yo le echaré un vistazo porque la verdad es que hoy el primer directo pues siempre he cometido un montón de errores y de más incluso que en este vídeo pero pero bueno demasiado divertido no nos pasa muy bien y nada chicos pues nos despedimos desde dentro de la cabina voy a parar esto porque porque me está poniendo nervioso y y nada que muchísimas gracias a todos un placer y hasta la próxima chao nos vemos